Área Deportiva, Profesionales con Pasión Regresamos señores y señores a Área Deportiva, Profesionales con Pasión con la mejor información deportiva. Estamos presentando todas las notas nacionales e internacionales con Deportivas La Cabra, todo en uniformes deportivos y colegiales. Deportiva La Cabra atiende todos los colegios de la zona oriental de la ciudad de Medellín. Deportiva La Cabra frente a la inspección de policía del barrio Salvador, el teléfono 218-0205 atendido por Fernando Monsalve. Copa Libertadores de América, don Juan Carlos. Hablemos de la Copa Libertadores de América, en este momento en Río Janeiro, Botafogo le está ganando 2-0 a San Lorenzo, el equipo de don Carlos Valdés, el equipo de don Marcelo Tinelli, los dueños, el equipo del Papa, el equipo papal que viene de ser campeón del fútbol argentino le está ganando Botafogo 2-0. Más adelante juega Universitario Deportes en Lima, en el Estadio de la UU, que es muy lindo, en Lima, enfrenta a Vélez Arfield, ya no el técnico, no es Ricardo Gareca, es la nueva etapa de Vélez Arfield, mi querido Iván. Pero hablando de los equipos colombianos, hoy juegan en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín, el Independiente Santa Fe de Don Wilson Gutiérrez, pero el equipo de Copa Libertadores. El infumable Santa Fe que está cabalgando el torneo, 12 puntos en 4 partidas. Usted lo ha dicho, pero viene ese equipo diferente que vino acá a Medellín. Ah, sí, claro. Es el equipo de Copa Libertadores, usted teniendo a Ison Méndez en la mitad con Mar Pérez, es un equipo de categoría. Pero hombre, yo quiero hacerle puntual, Juan, que en una cosa, ese Nacional que he visitado Independiente. El Nacional Paraguayo. Paraguayo, sí, Paraguayo. Es menos que algunos rivales que Santa Fe ha enfrentado en Colombia. ¿Qué quiero manifestar con ellos? Si la lógica se da en el fútbol, hoy Santa Fe debe ganar el partido. Usted sabe que el técnico Don Gustavo Morínico fue mundialista en Francia en 98. Jugó en el Cali. Y jugó en el Deportivo Cali. Muy buen volante, 10, es el nuevo técnico de Nacional, que es uno de los equipos decanos del fútbol paraguayo. Pero acá más adelante ya tendremos la alineación de Santa Fe y la alineación de Nacional para comenzar a analizar lo que tienen los dos equipos para la Copa Libertadores de América. Bueno, señores, Santa Fe que, usted lo decía, tiene un equipo de internacionales, veterano, por cierto, porque si usted mira, no mire, Santa Fe es un equipo que tiene cierta veteranía, pero tiene una calidad. Yo, la verdad, valoro profundamente la zona de volantes de Santa Fe, que tiene una zona medular, que ya se la quisiera, es Daniel Torres, que es uno de los mejores volantes tapón que en el gol profesional. Y que no le fue bien en el Nacional. Sabe que se agudizó el muchacho. Totalmente, en Bogotá. Se agudizó el muchacho. Pero mire el equipo, Camilo Vargas, el arquero, el de la selección nacional, juega con cuatro hombres en el fondo, Sergio Checho Tálvaro por derecha, Francisco Mesa y José Julián de la Cuesta. A propósito, ayer lo tuvimos en la radio, mire la alineación de la Cuesta y Francisco Mesa, los dos centrales, Checho Tálvaro y Julián en chico, los cuatro. Juega con dos volantes en la mitad, con Daniel Torres e Ison Méndez, el ecuatoriano. Hay que destacar que no va el venezolano porque vos escuchas, ¿verdad? No hace hijas. Pero mire cómo tiene. O sea, que manda la Julián sobre el otro costado. Exactamente, pero mire, meten a Ison Méndez en la posición para ayudar en la marca, pero sabe, jugando muy bien el ecuatoriano. No, y Daniel también. Bueno, hipotéticamente el que más debe tener obligaciones de carácter defensivo es Daniel, ¿verdad? Totalmente. Omar Pérez, el santiagueño, de Santiago del Estero, y juega con dos hombres bien afuera, que es Jonathan Copete, el que estuvo en Vélez, Luis Carlos Arias y Medina. Va a jugar en el frente de ataque Santabé con dos zurdos. Bien zurdos. Seguramente, me da por pensar que en oportunidad van a permutar posiciones Copete y Luis Carlos Arias. Sí, van a tener la movilidad, que fue lo que le hicieron, y teniendo bien en punta Medina. Y un punta definido Medina. No, es un equipo que en mitad de la cancha para adelante, cuando tenga la pelota, va a generar mucho fútbol. Además, porque tiene dos laterales, que frecuentemente van a apoyar el frente de ataque. Totalmente. Es un equipo muy ofensivo. Uno se pregunta, ¿solamente un volante de recuperación, esto como Daniel Torres? Este es un esquema, pero para atacar. De pronto uno lo ve desequilibrado en la mitad de la cancha, porque uno con Torres, con Daniel Torres, que uno solamente lo ve de marca, pero el ecuatoriano Méndez también te hace esa función de recuperar. Así es. Creo que Méndez es más mixto que lo que puede hacer Daniel Torres. Eso en la Liga de Quito, en Europa, y en la misma selección ecuatoriana juega así ahí, ¿solmente? Ahora, ¿qué nos trae el equipo nacional de Paraguay? Trae a Ignacio Don, que es el arquero, el lateral derecho, Ramón Coronel, una pareja de centrales que está conformada por Raúl Pires. Esa fue una selección, en las dos veinte. Y Leonardo Cáceres, un apellido muy paraguayo, entre otras cosas. Total, ¿se acuerda de Virgilio Cáceres? No, no, en Paraguay cualquier cantidad de cáceres, así como en Bolivia cualquier cantidad de vacaciones. Exactamente, señor. Daniel Mendoza, Marcos Melgrego, Marco Rivera, Denis Sorbet, Hugo Luceri, Julio Benítez. Este Lucerdi estuvo a Portolima, ¿ah? Sí, señor. Es un muy buen volante en mitad de la cancha, sí, señor. Freddy Vareiro, este está en la selección, y se jugó contra Colombia en Barranquilla. Freddy Vareiro es un muy buen volante por derecha, jugó en Cruz Azul. Y su técnico, como usted decía, Don Gustavo Morínico, el que pasó por el Deportivo Cali, un talentoso. Un día es que, ¿en qué año vino, mi querido Iván? En los años, creo que en el año 2099. Hace algo, unos 15 años, creo, estuvo aquí en el Juego Profesional Colombiano. Bueno, para que la gente más o menos se haga una idea de qué equipo es nacional de Paraguay, aquí tenemos unas imágenes de un compromiso que jugó Amistoso, entre otras cosas, hace poco, frente a un equipo peruano. Creo que fue... Universitario. Universitario. Sí, sí. Para que la gente se haga una idea de lo que es el... A ver qué tiene el equipo paraguayo. Mire, claro, cortesía por Cable Mágico, el canal de Perú, jugaba en el Estadio Nacional de Lima. Acá el equipo crema que atacaba a Piero Alba, jugador de la selección. Y el equipo paraguayo es un equipo como todo paraguayo, mete mucho, va bien por aquí, a que sean muy bien. Ahora, la virtud de Santa Fe hoy debe erradicar, o el éxito del partido, en no entregarle o no dejarse quitar la pelota del equipo paraguayo, ¿ah? Totalmente. Acá el equipo crema que también se estaba preparando el primer gol porque Universitario también está en Copa Libertadores, juega hoy frente a Vélez en el Estadio Nacional de Lima. Y mire, marca mal en el fondo, mire, le ganaron la espalda, pase hacia atrás y el primer gol del equipo crema. Sí, sí. El equipo crema. Acá siguió atacando la U, la querida U, como dicen en Lima. Y siguió atacando y los atacaron. Si marcan así, se pueden comer hoy varios en Bogotá. Sí, claro. Porque Santa Fe es más equipo que la U. Total, total. Santa Fe se armó para pelear. Sí. Si el año pasado con menos llegó a la semifinal del equipo de Libertadores de América. Con menos. Sí, claro. Porque el equipo del año pasado es mucho menos que el de este año. Hoy se le suma, por ejemplo, al ecuatoriano Méndez que es mundialista. Mundialista. Y él lo dijo, él quiere hacer una buena campaña. Se le suma a Jonathan Copete. Claro. Acá siguió atacando, pero es un equipo que ataca, mire. Acá llegó el empate. Ahí está el 1x1, ¿no? Acá el 1x1 empató el equipo paraguayo. Este partido, hoy, señores, ¿ah? Hoy. Nueve y media de la noche. Como el cerdito. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Porque para los equipos colombianos, nueve y media. Esto gracias a la televisión. Miren lo que hace la televisión. Nos pusieron en el bello horario de la noche y media. A ver, María. Todos los pasos. Ah, porque Cali, Tamigua, no hay nada. Y Nacional también. Todos los nueve y media de la noche, Copa Libertadores. Hola, Ernesto, ¿también tendrá algo que ver Lázaro o no? Ya salió Lázaro. ¿Ah, ya no nos están en cuenta? El famoso Lázaro. Ya salió que manejaba toda la televisión. ¡Oh! Es un gordito. Es ese. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Brasil. Un gordito. Un gordito. Muy, muy, muy simpático. Un gordito. Buena gente. Buena gente. Manejaba todos los derechos de la Confederación Sudamericana. Acá sigo destacando el equipo paraguayo. Que mire, un equipito rapidito. El equipo paraguayo. Acá tenemos las imágenes. Pero bueno. Ahí le está yendo las luces al equipo. Sí, sí. Bueno, señores. Vamos a hablar ahora de los partidos de mañana. Donde también está inmiscuido un equipo colombiano, mi estimado Juan. Un equipo necesitado como el Cali. Si Cali, Juan, no gana mañana, se le va a complicar la vida a Leonel Álvarez en la ciudad de Cali. Totalmente. Se le va a complicar la vida. Le cuento el segundo. De hecho, ya está complicada. Ya está complicada. Ya está complicada. Desde que ponía la plata. María Clara. Porque María Clara, uno quisiera en el equipo de uno que tuviera una María Clara en el equipo de uno. Ay, hombre, por Dios. ¿Cómo es posible? Nos contaban nuestros compañeros. María Clara Naranjo se llama ella. María Clara Naranjo, que es una persona que tiene toda la plata que usted quiera. Toda la plata y un poco más tiene ella. Quería hacer un regalo muy especial de dar 25 millones. Cuando quedaron campeones de la Copa de la Superliga, ella quería regalarle 25 millones, no a los jugadores, sino a la gente que en la sede del Deportivo Cali era encargada de arreglar la cocina, de limpiar el, de cortar el pasto. Quería regalarles 25 millones de pesos. Le quería regalar 25 millones de pesos a los que no se ven. A los que no se ven. Así de simple. Entre 25 y 50 millones de pesos. El presidente Martínez se molestó. Pero va. Y ella dijo, esta plata es mía, yo hago con mi plata lo que yo quiera. Ah, pero bueno, quiero contarles una cosa de que se continúa con la historia. Van a renunciar. Van a renunciar el señor Martínez. Es que tiene que hacerlo. Y otros señores de la Junta Directiva del Deportivo Cali. Para que María Clara sea la presidenta. Si eso se produce. María Clara vuelve. Porque es que hoy los jugadores del Deportivo Cali están, les cuento, en una incertidumbre brava. Porque ella es la que pone el billete. Es que ella es la que pone la plata. Ustedes dicen, los jugadores, si se va la que pone el billete. ¿Cómo voy a seguir? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ahora, si se van estos maestros, María Clara sería la presidenta del equipo Deportivo Cali o presidenta. Ella hizo un almuerzo y el presidente se fue de la casa de ella. Ella vive en una lujosa casa al sur de la capital Vallecaucana. Y se fue de la casa. Con una actitud como grosera la del presidente del Deportivo Cali. Bueno, de todas maneras creo que va a asumir, María Clara. Ojalá, por el bien. ¿Quién no quisiera tener una persona que estuviera dando plata? ¿Quién no quisiera eso? Bueno, señores. ¿Cómo formaría Deportivo Cali? ¿Cómo formaría el equipo? Pero tenemos la formación de Cerro Porteño primero. De Cerro, sí. Porque lo del Cali. Fernández, Bonet, Cardoso, Ortiz, Alonso, Carujo, es un uruguayo. Sí. Dos Santos de la selección paraguaya, Romero, Viedo, Romero y Beltrán serían los once del equipo de Cerro Porteño. El estadio La Hoya en Asunción, ¿no? De Juega Cerro. Exactamente. El tema Deportivo Cali, yo creo que Leonel no puede enloquecerse. No, no lo puede hacer. Y pensar que porque las nóminas que ha agenciado en partidos anteriores no han logrado victorias, pones a cambiar como loco o no. Él tiene que conservar una formación base, la que él cree que esa es. De pronto la que jugó bien el primer tiempo de la Superliga en Cali. Sí. Que hizo la diferencia. Sí, sí, sí. No, seguramente Farid Barcer el arquero. Farid Barcer el arquero. La tras derecho Gerson Candelo. A la mitad pueden jugar, bueno, Calderón, que una vez y otra vez no. Doctor, con pareja con... Con Torijano. Con Torijano. Con Torijano. Sáquela, Torijano. El lateral izquierdo, yo la verdad veo a Vladimir. A Vladimir. Pero yo colocaría a Vladimir más como volante. Podría ser, podría ser. Y meter a Casierra ahí. Sí, sí. Andrés Pérez. Sí, que es el volante. Con Cuella. Con el Colorado Cuella. Con el volante de recuperación. Más adelante meter. Pues yo no sé qué piensas. Si hacen un tres, como lo calmo, ¿verá 4-2-2-2-2? Sí, sí, sí. Tiene que atacar, ¿no? Y más adelante meter a Marrugo. Marrugo, que se logren las ideas. Marrugo. Y... Y preparar a Lizarazo. No es que Lizarazo no jugó porque venía lesionado. Sí. Y Lizarazo fundamental para crear... Pues el pelado está recuperado. Es factor desequilibrante. Tiene que estar. Claro, claro. Y arriba meter al paraguayo, Roby Ramírez. Que no tiene mucho ritmo. Que le hizo goles a Nacional, pero después se cayó. Sí, porque él en los Pumas de México venía sin ritmo. Entonces, no lo venía volando. Y no sé si mete a Rivas. Rapidito. Necesita alguien por afuera bien rápido para que pueda agrandar la cancha, ¿no? Y desbordar. Es un jugador fundamental. Indiscutiblemente. Bueno, de todas maneras, hoy entonces Santa Fe recibe al equipo Nacional. Y viene el grupo O'Higgins de Chile y Lanús. El equipo de Don Guillermo Barro de Esquiloto. Es un grupo bravo, bravo, bravo. Bravísimo. Es que yo creo que a los equipos colombianos... Le tocó un grupo... Santa Fe es el que más fácil le tocó. Eso me lo tocó relativamente como del grupo. A Nacional, muy bravo. Muy bravo, muy bravo. Durísimo el grupo de la muerte, bravísimo. Porque acuerda que después tendrá que enfrentar a Gremio. Tiene que ir a Porto Alegre, enfrentar a Gremio. Y después, en Parque Central, en Montevideo, jugar con Nacional de Montevideo. Que es complicado. Duro, duro. Que no es un equipo grande en Uruguay, pero que va a una cancha que es pequeña... En Parque Central es pequeñísimo. Donde los uruguayos pueden hacer presión. Y que se puede cerrar. Y que el pelotazo, jugar al pelotazo, jugar al error del contrario. Sí, sí. Así juegan con un Alvarito Recoa, ¿no? Nosotros acá en Medellín nos vamos a dar el gusto de ver. A David Tresegué, el jueves. Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez. A Banega. Ese paraguayo que juega en el nube, bueno, casi, lateral derecho. Juega muy, 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 muy. Ese es un muy buen jugador. Pero de los históricos, ver a Alvarito Recoa, cómo le pegaba los tiros libres a Alvaro Recoa. En el Inter. No, no. No hay en la selección paraguay, en la selección uruguaya. Lo que pasa, usted se puede hablar de eso, mi querido Huaca. No, 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 no. Quédese callado que se me vienen las lágrimas. No, no, por favor. Se me vienen las lágrimas, hombre, de pensar en los jugadores. Tanta historia, ¿no? Ese equipo de Nacional con Hugo de León. ¿Se acuerda de Central Hugo de León? Claro, Salguero Central con la selección uruguaya. Pero, por favor. Con De León y con Paredes, un jugador que estuvo por el lado del cuadro Atlético Nacional. Historia, historia que obviamente es interesante hacer para la gente que alguna vez le tocó, en suerte, observar a estos jugadores grandes, grandes. Porque el fútbol uruguayo siempre se distingó por el fútbol huerte, pero no crea. En la historia del fútbol uruguayo existieron hombres que sabían manejar la pelota también. Sabían manejar la pelota. Tico Aguilera, Rubén Paz. No me siga el recorde, no me haga el recorde porque me voy mejor, me voy. Le voy a hablar del último nomás para que toquemos el otro partido. Dígame el último. Francescoli. Ah, no, eso. Para que recuerde, para que recuerde. El policía de Samendi lo ponía a correr por rapidito. Puntero de Independiente, de River. No, por favor. Bueno, señores, metámonos en el cuento de la Copa Libertadores de América, pero en el partido que nos toca aquí el día jueves. Uy, qué partidazo. Jueves. Partidazo, señores. Nacional, desde luego, absolutamente convencidos estamos que tendrá otra formación distinta a la que estuve en Bogotá frente a Millorarios. Yo creo que ya el técnico... Su libretica... Tiene que estar funcionando. Pero, por favor. Y el técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, que no quedó nada contento con la rotación de la capital de la República, tendrá que afinar tuercas, ¿no? Para que en el compromiso frente al Newell's All-Boy de Argentina, hombre, por lo menos se empiece con pie derecho. Un equipo que no viene ganando, que no viene marcando goles. Hablo de Newell's, pero ojo, los argentinos son otro cuento, Juan Carlos. Porque acabó de comenzar el campeonato y empató 0-0 contra Boca. En el torneo de verano no le fue bien. No le fue bien. No. Pero tiene jugadores como Ever Vanega, como Cáceres, como Trecegué, Víctor Casco, un lateral que está peleando. Izquierdo, muy bueno, muy bueno. Es un equipo muy interesante.